Ah, amemos México El que te graba chingón Una cumbia electrónica Inwar Inwar Ya no sé cómo es famoso pequeño José Para Ángel Alejandro Esa noche está Ángel Tepegué Autopar Un quincorazo de madrazo Hoy mañana y siempre Ángelitos tristes El famoso chiquis Nos lo quita la bella San Andresito con su ticlán Dale ¿Cómo dices? Adiós El sabroso Jumbia electrónica Esa noche para Karina De parte de skipper Chukito Luca Angelito Porras Y su mamativa ¿Cómo dicen? Esas cumbias como le gustan al padrinazo Unas cumbias De disco sonorámico ¿Cómo dicen? Otra vez Otra vez Y luego nace el Willy Vamos a poder mejor que el niño De Chukito Luca Listo Rey Esa noche Vamos a poder mejor que el niño SXD Mejor que el niño Felicidades Felicidades Con el famoso Bernal Vamos a poder mejor que el niño Vamos a poder mejor que el niño Esa noche el famoso Junior de Toluca Giovanni Mesa Dice Sabroso Ahí Vamos Vamos Dice Lumbia Echale sabor Chaka 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 Galitos Porras Un gran saludo ¿Cómo baila la banda? Dice Esa noche levantan Angelito Porras Levántate Lázaro Ajá Vamos a poder mejor que el niño 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 Las cumbias El padrinoso Eduardo López Vamos a ponerle charlie al niño primo Chukito Luca ¡Echale! ¡Sabroso! Vamos a ponerle charlie al niño Ajá ¡Vamos a ponerle charlie al niño! ¡Vale! ¡Parelluski! Esa noche la gente de MTP Porque López Es Eduardo Mery de corazón California Ajá ¿Ya? ¡Vamos allá! Ya, 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 ya Amemos México El que te graba chingón ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!